Estamos de regreso y nos vamos hasta el Congreso de la República. A esta hora la presidenta del gabinete, Mirta Vázquez, se presenta ante la representación nacional para buscar el voto de confianza. Nuestro compañero César Gallegos encuentra en el lugar y nos amplía la información y nos tiene las últimas novedades. César, buenas tardes. Así es, Paco. Buenas tardes. Ya va aproximadamente hora y media el discurso de la premier Mirta Vázquez, quien llegó muy temprano, exactamente a las 11 de la mañana, ingresó, siguió todos los protocolos para luego esperar que se marque la asistencia. 121 congresistas marcaron la asistencia de manera digital y según dicta el reglamento del Congreso, la mitad, es decir, 62, tendría que haber 62 votos en todo caso para poder darle la confianza a este gabinete de Mirta Vázquez. Por el momento la premier ha mencionado algunos puntos ya importantes. Uno de ellos es el incrementar la demanda interna, es decir, la capacidad de gasto de los trabajadores. Se va a tener en cuenta un subsidio para el 2022 de 70 soles a cada trabajador que gane hasta 2.000 soles. Esto básicamente son para los trabajadores que están en MIPES, los que le va a permitir tener una mayor capacidad de gasto y poder incentivar de esta manera la economía de nuestro país. Otro de los puntos que ha tocado la premier es el regreso a clases presenciales. Se estima que para julio del 2022 el 99% de los colegios ya atiende de manera presencial y también se ha hablado de algunos montos que se han destinado para poder llegar a este objetivo. 297 millones de soles para el mantenimiento de las escuelas y 291 millones de soles para la compra de kits de higiene y mascarillas. Esto, por supuesto, va a beneficiar a más de 6 millones de estudiantes, según los cálculos que ha hecho la premier Mirta Vázquez. También ha hablado de la importancia de la reactivación económica y ha dicho de que no se puede hacer esto sin la promoción a la inversión privada. Y es por ello que ha manifestado que se van a promover condiciones para la inversión a través de asociaciones públicos privadas y proyectos en los que se van a destinar montos de 871 millones de dólares para la planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Maldonado y también para un parque industrial en Ancón. Estos son algunos de los puntos que ha tocado hasta el momento la premier Mirta Vázquez que, según el reglamento también, Paco, tenía, digamos, un aproximado de 3 horas para poder dar su discurso. Vamos a ver si se toma todo este tiempo. Por lo pronto parece que va a ser en menos, aproximadamente en 2. Luego ya vendría la manifestación o en todo caso la necesidad de cada vocero de cada bancada que tiene aproximadamente 10 minutos para poder hablar en torno a todos estos puntos que ha tocado la premier Mirta Vázquez y luego ya vendría el propio debate de los demás parlamentarios para luego proceder a dar el voto de confianza que no sabemos si todavía va a ser el día de hoy o probablemente se continúe la sesión del día de mañana. Recordemos que el pedido de voto de confianza anterior del gabinete vellido se hizo en estos días, así que estamos también a la expectativa de lo que puede ocurrir aquí en el Congreso, Paco. Así es, César. No sé si tú has podido tomar la temperatura de las distintas bancadas más temprano que has podido estar en el ingreso de los parlamentarios al Congreso Nacional. ¿Cuáles han sido sus posiciones previos a la presentación de la ministra Mirta Vázquez? Sí, Paco. Temprano se acercaron muy pocos congresistas, en realidad hasta tres que llegaron a este punto. Una de ellas fue Susel Paredes, quien indicó claramente que para ella digamos el gabinete de Mirta Vázquez debería tener el voto de confianza salvo, pero eso sí dejó en claro, que hay tres ministros que no deberían continuar en este gabinete, pero que considera ella esto no es impedimento para que todo el gabinete sea rechazado. Se refirió específicamente al ministro del Interior, al de Transporte y al de Vivienda. También habló el congresista Montoya, Renovación Popular. Evidentemente sí tiene una postura mucho más tajante, un rechazo al actual gabinete de Mirta Vázquez y también el congresista Cueto, del mismo partido. Paco, por el momento son los únicos testimonios que hemos recogido, ya que los demás parlamentarios ingresaron de manera directa y no se acercaron por lo pronto a dar alguna declaración aquí donde estamos apostados a los distintos medios de presa. Así es César, estamos escuchando también que hay manifestaciones en la avenida Bancai. Cuéntanos un poco cuál es el panorama en los exteriores del Parlamento Nacional. Así es Paco, desde muy temprano han llegado, digamos, dos grupos definidos. Uno a favor del presidente Pedro Castillo. Ya había un grupo que había manifestado el fin de semana de que iba a brindarle su apoyo y por lo tanto también el apoyo al gabinete de Mirta Vázquez. Y por el otro lado tenemos a los manifestantes en contra que están desde muy temprano en la avenida Bancai. La Policía Nacional ha controlado muy bien, digamos, toda esta manifestación para que no haya ningún conato de bronca. Es más, cuando salió todo el gabinete de su conjunto desde el Palacio de Gobierno para venir aquí al Parlamento, pasaron precisamente por el medio de esta manifestación. Hubo un gran resguardo policial para que todo se den orden. Siguen por el momento en los exteriores del Parlamento esperando pues a que haya un desenlace de lo que está ocurriendo aquí y el pedido de voto de confianza del gabinete de Mirta Vázquez. Muchas gracias César por esta información. Nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurre en el Parlamento Nacional. Continúa entonces la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ante el Congreso de la República. Luego se estima un debate de aproximadamente tres horas con la intervención de los voceros y los parlamentarios que decidan tomar la palabra en medio de este debate por el voto de confianza. Muchas gracias nuevamente por la información. Son las 1 y 11 minutos. Nosotros continuamos.